Con estos temas de la corrupción y demás cosas, ¿qué les parece que nos vamos a ir a platicar con Miguel Ángel Yurico Colín? Él es Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte, Transformación, Aviación, Servicios y Similares llamado el Santas, o Santas se llama el sindicato. Licenciado Miguel Ángel Yurico, agradezco mucho el que nos tome la llamada. No, al contrario, me da mucho gusto saludarte y muchas gracias. Oye, el tema es el de Mexicana, ¿no? Que ya sacaron a vender lo poquito que quedaba y al parecer salió a remate y obviamente los que concursaron se llevaron la ganga, ¿no? Mira, ayer tuvimos... lo que sucede es que ya llevamos cinco años en este conflicto de Mexicana de Aviación que nunca debió de haberse... nunca debió de haber quebrado a Mexicana de Aviación pero el gobierno de Felipe Calderón apoyó a otras líneas aéreas y destruyó a Mexicana de Aviación. Efectivamente, ya después de cinco años se han ido... ya están... ya se terminó el concurso mercantil, no está por terminarse y hay algunas cuestiones que se están liquidando, se están vendiendo pero por decirte algo de lo que se está tratando de recuperar para los trabajadores pues no viene... no es ni el... ni el cinco... ni el diez por ciento de lo que le correspondería a cada trabajador. Es una pena porque... pues se están vendiendo computadoras, se están vendiendo sillas, computadoras viejas, sillas, escritorios... eso es lo único que quedó de Mexicana de Aviación. Y los puntos de atención que había para los... los pasajeros, ¿no? Los BIPs, esos que estaban allá en el aeropuerto internacional que tengo entendido que hace dos semanas los sacaron a remate y se fueron en una ganga. Sí, por supuesto que se fueron en una ganga. Al principio no había... estaba desierto, no había nadie que los pudiera comprar. Son internacionales los BIPs, los salones BIPs. Y los salones nacionales, o sea, no internacionales, esos todavía no hay ningún comprador al respecto. Pero quisiera aprovechar de la conversación contigo para explicarte que allá en los trabajadores tuvimos una manifestación en frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y buscamos la intervención del ministro presidente Luis María Aguilar para protestar de todo lo que nos han hecho a los 8.500 trabajadores y también para protestar de que en IFECOM, que es el Instituto Federal de Concurso Mercantil, existe una señora que se llama Griselda Nieblas Aldana. Ella es la directora del concurso mercantil de Mexicana de Aviación. Y que en vez de ayudar a Mexicana de Aviación, al contrario, la hundió, la perjudicó, disoció los derechos humanos de los trabajadores, destruyó la completamente mexicana. Y dentro de la ley que existe, el concurso mercantil en el artículo número 1, habla claramente que el IFECOM debe de luchar al máximo para que la empresa salga adelante. Y en este caso, fue al revés, lucharon al máximo para destruir a Mexicana de Aviación. A la señora Griselda Nieblas se le ha demandado, ya alrededor de 5 o 6, tiene 6 demandas penales en contra de ellas. Pero, en este momento, ella está tratando de relegirse, de relegirse, para que vuelva a quedar en el mismo puesto. La decisión está en el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el licenciado Luis María Aguilar, el ministro presidente. Y nosotros estamos en contra de que la señora quede al frente del IFECOM. Porque existen demandas penales, y queremos que realmente haya o exista una claridad, a todas luces, del concurso mercantil de Mexicana de Aviación. Estamos platicando con el licenciado Lúdico Ángel Lúdico Colín. Él es el secretario general del Santas, del sindicato de la aviación y de la industria aeronáutica. Tiene mucho que ver. Lo que yo te preguntaba hace un momento, Miguel Ángel, es respecto a este fondo que había de los trabajadores, en el caso de Mexicana. ¿Qué pasó si eso era de los trabajadores, ni siquiera de la empresa? ¿Por qué le metieron mano y por qué ustedes lo permitieron? Bueno, más que nada, ese fondo de jubilación no es del sindicato de tierra, ni del sindicato, más bien de los de confianza, sino de los compañeros jubilados. Los jubilados tenían su fondo de retiro. Estamos hablando de más de 800 trabajadores jubilados de sobrecargos. Ellos tenían su dinero. Precisamente es lo que se habla de que ese dinero se desapareció de la noche a la mañana. Y es una de las demandas que tenemos contra el concurso mercantil, precisamente porque se desapareció ese dinero de los compañeros jubilados. De la noche a la mañana se quedaron sin un centavo ni un quinto y prácticamente ahora están dentro de la miseria. ¿Y a qué vamos a llegar? Porque al final de cuentas hemos visto a lo largo de cinco años que no se ha hecho nada. ¿Ustedes van a apoyar para que se llame a rendir cuentas al senador Lozano o por lo menos a los funcionarios que tuvieron ingreso o acceso a esos dineros? No sé si yo puedo hablar claramente en este programa, pero quiero decirte que en México no existe justicia. Y que el Palacio de Justicia es Palacio de Injusticia. Existen más de 30 o 35 demandas penales contra Javier Lozano Alarcón. Bueno, entre ellos Javier Lozano Alarcón, el extinto Orcasitas, la juez Edith Alarcón, esta señora Griselda Nieblaz que quiere seguir prácticamente saqueando a Mexicana de Asociación y otras personalidades que se aprovecharon de que Mexicana de Asociación pues estaba mal. No han... La justicia en México no nos ha realmente apoyado. Los derechos humanos aquí con nosotros no existen. Y pues seguimos esperando justicia en el Palacio de la Injusticia. Perdón si me lo estoy revolviendo. No, y muy claro que lo estás diciendo, Miguel Ángel Yurico. A mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo. Si me dieras la oportunidad, ya ves que desafortunadamente nos va... el tiempo se nos va rapidísimo. Pero sí me gustaría que nos acompañaras en esta mesa de trabajo para que fuéramos más a fondo y pusiéramos los pelos de la burra sobre la mesa, ¿no? Para ver si efectivamente es parda. ¿Te parece? Excelente. Me parece bien. Nada más quiero terminar diciendo de que le pedimos al presidente de ministro de la Suprema Corte de Justicia que no vaya a reelegir a la señora Griselda Niebla Saldana del IFECOM. Es lo que estamos pidiendo en este momento. Pues ahí está, al aire la solicitud. Y te agradezco mucho por tener la confianza de hacer las denuncias en este espacio. Muchas gracias y me da mucho gusto saludarte. Igualmente.